Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya regresamos a Fórmula Espectacular. ¡Qué buena rola! Es la banda MS, ¿verdad, Inge? Si no mal recuerdo con Thalía. Sí, sí, sí. Conozco perfecto la voz ya de Walo y de Alan, que son de verdad. ¿Qué tipazos son los niños de la banda MS? No me voy a cansar de repetir, pero creo que es la agrupación que tiene más reproducciones en Spotify, no lo digo yo, lo dice Spotify, y con más descargas y con mucho éxito y llenos totales, pero son la banda más educada. O sea, de verdad, estos chavos que gozan del éxito, pero gozan también de la humildad, que de repente en el regional mexicano la gente cree que todos son muy raza y muy lindos y muy aquí, y pues no, la realidad es que no. Ahora ya que pasaron los premios de la radio, sí les puedo decir que a mí me tocó ver cómo esta gente de grupo firme, su gente, ojo, no ellos, su gente, el equipo más déspota que se pueden imaginar, una vibra rarísima, un trato poco cortés con la prensa, y es muy chistoso, porque les voy a platicar que el día de los premios de la radio existió una conferencia con los premiados después de, y me tocó ver, por ejemplo, que la gente de de grupo firme, a la a los de los programas de Estados Unidos, o sea, de los de Estrella TV, no había límite de tiempo para platicar. O sea, llegan con nosotros, con los medios mexicanos, y así de tres minutos, y es ahí donde yo, yo a veces como reportero, perdónenme si estoy mal, pero mi estómago me estruje y dice, oye hermano, o sea, también los, la prensa mexicana requiere el mismo respeto y el mismo trato que tú le estás dando a un medio de televisión que, que está en los Estados Unidos. Entiendo que grupo firme se hizo en los Estados Unidos, que no han tocado aquí en México, en la Ciudad de México, lo puedo comprender, pero tienen un público que los consume, ¿no? ¿Sabes qué, Gabo? Yo creo que les pasa como les pasa a muchos mexicanos, no digo que a todos, pero a muchos mexicanos que se van a vivir a Estados Unidos. Entonces ya se sienten superiores. Gringos, se sienten gringos. No, ya se sienten, ya se les olvidó cómo pigue el chile, ya se les olvida el idioma, y entonces ya, ya nos ven a nosotros como menos. No importa su condición económica, ni nada, simplemente ya nos ven como menos, y si, eso sí tienen la green card, pero si ya tienen la residencia, bueno, entonces olvídate. Pues la verdad es que yo siempre he querido que la humildad. Porque entonces sí, algunos, no todos, algunos se vuelven insoportables. Yo siempre he dicho que la humildad te hable puertas, ¿no? Yo creo que nacieron en Estados Unidos, y entonces ellos se sienten gringos. No, ellos nacieron en Sinaloa y en Tijuana, ¿no? O sea, grupo firme se hace en Tijuana, la historia de Winkas, perdón, es una historia completamente aspiracional, o sea, el chavo vivía con su abuela y no tenía ni las, los baños no tenían ni cortinas, me explico para, literalmente para bañarse, y creo que como él, habemos muchos que hemos empezado así, pero sí creo que de repente pasa mucho en este género, ¿no? Que se le sube mucho, o sea, y ves que hoy por hoy usa unos zapatos de ciento y tantos mil pesos, y una sudadera de, o sea, yo vi un Dolce & Gabbana, o sea, todo lo que estaba usando, y en el puro outfit traía como trescientos mil pesos puesto. Pero sin contar el reloj, sin contar el reloj, ¿qué hago? Sin contar el reloj, carísimo el reloj, por cierto. O sea, yo le comentaba a Mario de la Reguera y a Chapaneco, y al que dijo él, que el anillo que, el reloj que yo le vi estaba plagado de brillantes, y yo no creo que costara menos de tres, cuatro, cinco millones de pesos, ¿eh? El solo reloj. ¿Cómo dice el dicho? Siete millones. Como dice el dicho, el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. ¿No? Sí, y a mí me pasó, Barbie, que yo como... ¿También te volviste loco? No, 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 que a mí me pasó, déjame terminar mi oración, que a mí me pasó que yo soy como, yo soy muy fan de Grupo Firme, y cuando vi esa actitud, pum, o sea, la decepción del fan cuando ve la realidad, ¿sabes? Cuando dices tú, brother, no, o sea, ya hasta cuando hablo ahorita de este tema, hasta como que todavía siento cosas en el estómago, ojo, insisto, no son ellos, es la gente que los maneja, la gente que les dice, eres lo máximo, este casi, casi tu excremento es de caramelo, ¿sabes? La verdad, o sea, y ellos se marean y se pierden. Ah, claro. Pero bueno, oigan, fíjense que ayer me contaron un chismesazo. Guau. Muy bueno del programa hoy. Y digo muy bueno porque aquí sí no puedo ser tan objetivo, para ser honesto. Resulta ser que Ará de la Torre, en el programa hoy, hizo llorar a un reportero, que es un reportero que en lo personal no me cae nada bien, porque se maneja de una manera bastante hipócrita, y voy a decir su nombre, Sebastián Reséndiz, y resulta ser que en el programa hoy hay, creo que él participa en una sección, algo así, y Ará de la Torre escuchó cómo él se refería hacia una mujer, de una manera que no le pareció correcta. Cortea, se van a un corte comercial, y Ará le empieza a decir, pues que no le parecía la manera en cómo se expresaba de una mujer, y por qué se expresaba así, sobre todo porque él le decía, tú quieres ser una copia de Alex Caffey, y no lo puedes lograr, no lo vas a lograr, tienes que ser tú. Pero que le empezó a decir un chorro de cosas, que ahora sí que hizo llorar al reportero, porque lo exhibió y lo humilló delante de toda la producción. Y este personaje, que digo, pues no me cae bien, pero tampoco le hizo el mal, pues que el drama, o sea, el drama en el foro, por ver cómo Ará explotó en contra de su compañero de trabajo, por la manera en que muchos agarraron como lados, los conductores evidentemente apoyaron a Ará, porque dijeron, pues es que sí, no puedes expresarte así de una mujer, y con tal de verte muy perrito en televisión abierta. Y entre ellos, pues varios conductores apoyaron a Ará, y algunas personas de producción les dio, pues ahora sí que tristeza de ver la manera en que Ará, pues humilló, o le habló muy recio, y el cuate se sintió humillado, y pues no paraba de llorar en el foro, entonces sí fue como una cosa bastante rara, porque por otro lado, Ará de la Torre ahora están pidiendo que lo saquen del programa hoy, por la manera en que en su momento tatuaba a Carmelita Salinas en su visita, ahora que fue a promocionar la novela en la que está participando, de Nicandro Díaz, perdón, si es de Nicandro Díaz, claro, de Nicandro Díaz y David Cepeda, este, creo que Ará no fue muy amable con la madrina, perdónenme, ahí sí ese tema no se los puedo hablar al 100 porque no vi ese capítulo, pero curiosidades de la vida, por un lado, Ará humilla a un reportero de su equipo en hoy, y por el otro lado, el público de hoy está muy molesto con Ará, por la manera en que trató Carmelita, y quien ahorita está luchando por vivir. Yo leí algo de esa nota, con la referencia a Carmelita, y parece ser que cuando fue a presentar la telenovela, sacó su celular para checar los nombres, digo, lo más lógico, ¿no? Para que no se le fuera a nadie del elenco, pues lo traía ahí en su celular, lo vio, y entonces parece que Ará le dijo algo así como, ay, qué bueno, hiciste tu tarea, y luego hizo algún otro comentario, no sé, la verdad, yo lo leí nada más, entonces no sé cómo haya estado realmente, leí ese detalle. Acuérdense que Carmelita y Ará tienen buena comunicación, porque trabajaron juntos en el Tenorio cómico, en la anterior versión, no en esta, en la anterior, cuando estaba Carmelita, que era un hitazo en esta puesta en escena, entonces a lo mejor como hay confianza, de repente cuando tienes confianza perreas a la gente, ¿no? Eso llega a suceder. Yo creo que eso fue lo que pasó, pero la gente lo percibió muy mal, que pues han pedido justamente con hashtag fuera de la torre de hoy, y pues la molestia es que muchas personas pues están pidiendo por Carmelita, y creen que ahorita con esta situación, pues no está cool que él comente nada de Carmen, que insisto, la gente no tiene por qué engancharse, no conocen lo que hay detrás, ¿no? Y atrás había una amistad, dígame, Rafael. Pero tú lo has dicho varias veces, a veces somos más papistas que el Papa, y probablemente están exagerando, pues finalmente son dos comediantes, tanto Carmelita como Ará de la Torre, y digo, yo no pienso que Ará de la Torre sea tan tonto como para maltratar a Carmelita Salinas al aire. No, porque lo haría, no creo que haya tenido esa intención. Entonces, yo creo que en las redes sociales a veces se sobredimensionan las cosas. Y ahora, el llamado de atención al reportero, bueno, pues este, si lo apoyaron los otros conductores, alguna razón debió haber, ¿no? Yo creo que hay comentarios que se deben de parar. Todavía sorprende cómo Mara Patricia Castañeda y otras personas apoyan a sujetos que han insultado a mujeres y los tratan como si fueran reyes, diciendo que no es así, no es lo correcto. Entonces, habría que ver cómo fueron las cosas, Gabo. Claro. Claro. Pues mire, la realidad es que Ará también tiene un carácter muy complicado. Y se los digo yo que me ha tocado hacer guardias afuera del teatro y hasta miedo me da. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y es tiempo de hablar de novela, Barbarita. Ayer estábamos Joel y yo chismeando sobre las novelas de la noche y qué tanto han avanzado. Le contaba yo que la novela de Nicandro me causa mucha curiosidad, entonces de pronto le echo un osito a ver si ya avanzó y ya la pareja romántica se enamoró, pero no, va lento ese asunto. Pero les decía que al quedarme a ver si nos dejan, nada más no me atrapa, Bárbara, como que siento que el discurso y la narrativa y la forma en cómo están contando la historia es totalmente ajena a lo que yo esperaba de la señora Isabel o Mirada de Mujer. ¿Te acuerdas que lo comentamos? Sí. La semana pasada y la antepasada, que a mí me desilusionó desde el primer capítulo, precisamente por eso, porque no respetaron la historia, no respetaron los diálogos, las situaciones, las anécdotas. Entonces están tan metidos en la cuestión. Al pobre del galán joven, a Marcos Ornelas, pues en vez de ser un periodista de investigación, resulta que al hermano lo mataron y por eso Alex Per está en la cárcel que está acusado y el papá que tiene un problema de alcoholismo y que era policía. O sea, ¿qué tiene que ver con la historia? Absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada. Y luego además, por ejemplo, ¿te acuerdas que había una hermana de la protagonista que miraba mejor y le hizo a Paloma Gullrich? Ajá. Que es un tema súper actual. Una mujer bien casada con un matrimonio perfecto, pero que sufre de violencia doméstica, casi casi que la mataba el hombre. Y se tiene que conservar por las ideas de la mamá, ¿no? Que ahí era una de las cuestiones que presentaba Mirada de Mujer y presentaba Señor Isabel era que tenía dos hijas la mamá y por un lado, pues tiene la rebelde, no la rebelde, sino la que no permite que la sigan humillando el marido infiel y decide liberarse y decide hacer su vida y tiene por el otro lado a la otra hija que es golpeada, que es maltratada, pero por conservar esa imagen sigue con el marido, que es un tema buenísimo y es grande. O sea, te da pa' mucho. Es una telenovela a la que no había que cambiarle una coma. Ahora, yo te tengo una pregunta. Carlos Bardazano, que es el productor de Si Nos Dejan, ¿continúa en Televisa o este fue el último proyecto que dejaron para Televisa y para Univision o él sigue dentro de las filas? Fíjate que desgraciadamente, creo, creo, que desgraciadamente le van a dar los ricos también lloran. Ah, ¿el productor? Creo que también. Pero ¿por qué desgraciadamente, Barbie? ¡Uy! Pues bueno, habrá que ver todo su trabajo para que tú se sientas, porque no, porque mete sus policiacas, cambia las historias. Ahora resulta que Alexis Ayala, además, hay un hijo perdido, tiene un hijo fuera del matrimonio, que es un adulto y que se va a pelear con la mujer. ¿Qué tiene que ver con la historia? O sea, según tú, destroza las historias. Por eso. Ah, por supuesto. Es que, ¿saben qué? Yo no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que hay historias como esta de Señora Isabel o como Los Ricos También Lloran, que son icónicas en la historia del melodrama de América Latina y de México, en particular Los Ricos También Lloran. Entonces, de pronto, cuando llega un productor de avanzada que trae otra forma de ver las cosas, porque además Bardazano viene de trabajar en otros países y demás y le da el traje a las historias, la verdad es que sí da coraje, Gabo. Sí da coraje. Yo no dudo de su talento, ni dudo de su capacidad, porque por algo los trajeron a Televisa y por algo tienen el nombre que tienen, pero tal vez no propiamente para esos proyectos tan icónicos como Señora Isabel o Los Ricos También Lloran, tal vez mucho más para narcoseries o para guiones nuevos, nuevas propuestas de contenido y demás, porque cuando él se mete a los melodramas anteriores, pues sí me los anda destazando un poquito. Bravo. Yo también siento, y mira que no veo mucho a esa hora las novelas, porque normalmente estoy concentrada en el extratón, porque trabajamos en TV Azteca, ¿no? pero me doy la vuelta por el radio y de verdad me parece que la historia está totalmente destrozada, Bárbara. Y fíjate que sí, es un verdadero problema, porque además, este, o sea, piensan que trabajan para el público americano, el público norteamericano, latino, que vive en Estados Unidos, es diferente a nosotros, o sea, tenemos otra mirada, otro contexto, otra cosa, otros gustos, y quedó más que demostrado, mientras el señor Wills y todos sus productores tuvieron a su cargo las telenovelas, los niveles de audiencia eran la mitad de lo que tenemos ahora, la mitad, destrozaron todas las, destazaron las telenovelas y ninguna subía de dos millones y medio la estelar, no subían. En el momento que regresa la telenovela clásica, que muchos pensaban que estaba a muerte, que se había acabado y bla, 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 se van otra vez los niveles hasta arriba y a mí lo que sí, no me gusta en una entrevista con este señor llegó a México, a mí me mandaron una entrevista que él dio en Colombia, que le preguntaban acerca de que se iba a México, prácticamente el señor decía, no es que yo les voy a enseñar cómo se hace la televisión ahora, cómo debe, o sea, ven a enseñarle a hacer chiles a don Clemente y se dio cuenta que fracasó porque si fuera un éxito, el señor seguiría al frente de telenovelas. Entonces, ¿qué pasa? Regresan los productores tradicionales, regresa la historia tradicional, ya tenemos los resultados, son más que evidentes. Y pues ahora, vamos a ver. Hubo un tiempo, hubo un tiempo en el que pelucearon mucho a los productores de toda la vida en Televisa, hay que decirlo, hubo un tiempo en que se les peluceó a Juan Osorio, a Nicandro Díaz, a Carla Estrada, a Salvador Mejía, a Nacho Sada, bueno, se les peluceó de una manera, se les hizo a un lado, muchos de ellos salieron incluso de Televisa, ¿se acuerdan de esa etapa? Los sacaron de Televisa cuando ellos, dentro de sus errores o no, porque obviamente el estar tantos años en una empresa y haciendo un mismo producto te hace cometer errores y tener vicios, no lo dudo, pero todos esos nombres que acabo de mencionar conocen la historia del melodrama de este país y en esta nueva ola lo han demostrado, ¿no? Porque como que volvieron, se dieron un segundo aire todos los productores que sacaron en esa época y están dando resultados magníficos, Bárbara. Totalmente, totalmente y queda demostrado, ahora sí que no somos nosotros. El ejemplo más clásico que tenemos es La Rosa de Guadalupe y Lo que dice el dicho, que son telenovelas de 40 minutos y son las que tienen más éxito. Luego tenemos las telenovelas que han repetido a mediodía que han sido éxitos, o sea, que marcan lo mismo que te marca una de las seis y media. Claro, no quiere decir que todas estén estupendas porque las de las cuatro y media y las seis y media son muy aburridas, entonces hay de todo, hay de todo, pero las de la noche están funcionando, simplemente la de Nicandro, no sé cómo estén ahorita, no tengo las audiencias, la de Nicandro va muy bien, es una buena historia y es una historia clásica. Ya se encontraron, ya se odiaron los protagonistas, que de eso se trata, ¿te acuerdas? Siempre lo hemos dicho, las dos primeras semanas se trata de hacer el contexto de la historia, presentar personajes, hacer que los protagonistas se conozcan y en esos mismos 15 días se peleen, se separen, para en el último mes se encuentran y se enamoren y sean muy felices los dos para siempre. Es que es básico, es como muy básico en las telenovelas, los unes, se enamoran y los separas. Así es. Yo ya no gozo tanto el formato telenovela en ese sentido, a mí me gusta que pasen las cosas más rápido, te soy honesta, me gusta que transcurran de forma más rápida y de pronto esta de Nicandra va lentito, va bien, está buena, pero va muy lento y entonces yo me desespero porque ya está uno acostumbrado a aventarse la serie, si quieres en una sola tarde de sábado y te desvelas viendo, pero avanzas, avanzas, avanzas y luego de pronto seguí el formato de la telenovela me es complicado. Sí, sí, de repente sí, pero yo creo que lo que tiene la de Nicandro es que siempre suceden cosas, es muy dinámica, suceden, suceden, todos los días sucede algo, los diálogos son muy buenos, está muy bien dialogada, las actuaciones son muy buenas, o sea, hay intensidad, o sea, la dirección la llevan muy bien porque cada personaje está ubicado en lo suyo y cada quien trabaja conforme al perfil de su personaje, contrario a lo que tenemos en las telenovelas de las seis y media, de las cuatro y media y de las seis y media que son planos, planos, bueno, en la de las cuatro y media han logrado que Annette Michelle no se vea bonita, imagínate, o sea, ya, para que hagan eso es porque verdaderamente algo está mal, ¿no? ¿qué tal es la novela Barbie? ¿la novela? mala, mala, es una copia de Viviana, es un remake de Viviana de Lucía Méndez que tampoco fue un éxito, pero la protagonista, no, la protagonista no tiene nada que hacer ahí, ¿por qué? y Danilo Carrera no puede ni hablar, ¿y mi Brandon? ¿mi Brandon está bien? Brandon está, Brandon siempre ha sido muy buen actor, siempre, sí, él es de los pocos que se salvan, del triángulo es el que salva el triángulo, Danilo Carrera es pésimo actor, pero además tiene una muy mala dicción, no puede hablar, yo me acuerdo desde que estaba en El Gordo y la Flaca, su dicción siempre ha sido muy mala, y es mal actor, y la niña, la niña, si tú la ves, a mí me da mucha pena con ella, con la protagonista, pero le, lo dije desde el principio, le tatuaron unas cejas de bruja que jamás le crees que sea dulce y bonita, la niña pobre que viene y que entonces es fuerza, no, tiene cara de mala, o sea, muy pobre, pero tiene para el microblading, ¿no? No, pero es que, o sea, tiene cara de, tiene cara de villana, sería una villana estupenda, pero nunca una protagonista buena, y bueno, yo sí la veo cara de buena, ahora, la veo cara de buena, pero no la he visto en esa historia, o sea, que te doy toda la credibilidad, no te lo estoy discutiendo, te hablo de antes, porque a esa hora no las he podido ver, y por otro lado, considero que fue una mala decisión de Annette Michel tomar ese personaje, porque ella salió de Televisión Azteca en un plan protagónico, es decir, era la conductora estelar de un reality show estelar por muchos años, y de pronto siento que el personaje que tomó en Televisa no estaba a la altura de la imagen que ella tenía en Televisión Azteca, y lo hemos visto con los meses, ella debió haber esperado un personaje de más peso, ¿no, Bárbara? Totalmente de acuerdo contigo, Annette Michel nunca tuvo que estar ahí, nunca, nunca, pero bueno, vamos a la pausa, ahorita regresamos, no se vaya, estamos de vuelta en Fórmula Espectacular, y antes de cambiar de tema, se quedó una pregunta pendiente de Rafael para Bárbara sobre Annette Michel, Rafael, adelante. Oye, Bárbara, tremenda crítica atrás hoy, y mi pregunta es, ¿a Annette Michel le convenía más seguir en Masterchef, o le convino más irse a Televisa, a esta telenovela que mencionas? Absolutamente, quedarse en Masterchef, era la reina, la estelar, la cuidada, la princesa, una de las grandes estrellas de Televisión Azteca, formada en Televisión Azteca, yo creo que Annette lo que tendría que haber hecho era negociar bajo el agua, negociar en secreto, y cuando le ofrecieran un muy buen proyecto, con un muy buen productor, entonces decir, me voy, pero irse, para ver qué me dan, pues le dieron lo peorcito que tenían. Pero fíjate que, ni siquiera necesitaba negociarlo en secreto, porque aquí pasó lo siguiente, Annette Michelle se termina su contrato de exclusividad con TV Azteca, ajá, que ya no se renovó, por lo mismo que no se han renovado muchos contratos en todas las empresas, ¿no? Porque cambió la forma de ver a los talentos. Al terminar su contrato, lo que le ofrecen aquí en TV Azteca es seguir en plan estelar con Masterchef y ella comunicó su deseo de actuar y dijo, ¿sabes qué? En TV Azteca no puedo cumplir ese sueño porque no están haciendo telenovelas en ese entonces. Y entonces le dicen, tú continúa en Masterchef, haz la versión de celebridades en tanto encuentras el proyecto que tú quieras, ¿no? Como actriz. Lo que yo siento es que Annette se precipitó, ya no quiso hacer el celebridades y entonces se precipitó a tomar esto que le ofreció Televisa que no era lo que ella merecía, yo pienso, no porque fuera un mal personaje, ojo, ni estoy peluceando absolutamente nada, simplemente estoy hablando de quién es Annette Michel en la industria, de eso. Creo que su papel en la industria más allá de las televisoras es un papel importante como conductora, entonces ella merecía una opción de actuación a ese nivel, eso es todo, ¿no? Pero realmente sí le dieron la opción, sí le dieron la opción de buscar algo y hacer las celebridades que ha tenido mucha aceptación en este momento en la televisión, pero bueno, Gabo, Bárbara de Regil. Oigan, pues justamente hace unos, bueno, ya más de una hora y media que platiqué con Barbie, pues sobre esta situación que ha vivido a raíz de que su perrita, pues digamos que tuvo un fatal momento, ¿no? Porque pues se envenenó, platiqué con ella, es la primera vez que habla con un medio de comunicación después de toda esta situación y voy a reproducir parte de lo que ayer, bueno, de lo que hoy nos compartió de esta experiencia, les platico que desde ayer estaba tratando de convencerla para que me dieran una entrevista para Venga la Alegría, pero pues no estaba en condiciones, o ya despertó mejor y ustedes que tienen cachorritos saben que de repente pues te enamoras mucho, ¿no? Se vuelve parte de tu familia y es la historia que hoy vive Bárbara de Regil. Escuchemos Inge, por favor, parte de lo que conversamos con Bárbara. Vinieron a fumigar con un líquido que es pet friendly que no le hace daño a los perritos. Cuando llegaron los chavos yo me asesoré una vez más de decirles hay perritos, el líquido es pet friendly, sí, no se preocupe, no le hace daño, es solamente para bichitos, ok, perfecto. Dejaron veneno, bolsitas de veneno en todo el jardín. Cuando yo me fui yo le escribí a las niñas que trabajan en mi casa y les dije por favor cerciórense una vez más que el líquido que van a echar el líquido, ni siquiera bolsas de veneno, eso no estaba en el panorama, no estaba en lo que pedimos, yo creo que era otra casa y se confundieron, por favor cerciórense que el líquido que van a echar una vez más sea pet friendly y me contestaron sí señora, no se preocupe, ya preguntamos y dicen que sí, ok. Cuando regresé de lo que tenía que hacer, me bañé y hice ejercicio, todo, el jardinero se me acercó y me dijo señora, hay bolsas de veneno en el jardín y yo, ¿cómo? Sí, hay bolsitas regadas escondidas en el jardín y yo, no, no, no es cierto, le dije por favor ayúdame a levantar todo, metí a las perras, cerré la puerta, le hablamos a estos chavos para que vinieran a recoger todo lo que habían tirado de bolsitas que nadie les pidió y pues ya era muy tarde, yo creo que en ese inter entre que el jardinero se dio cuenta, Nalita mordió una y empezó a estar muy cansada, no tenía diarrea, de hecho iba al baño perfecto, no tenía vómito, nada, no tenía ni un síntoma, que es lo que me preocupa, le digo, le traté de decir como a la gente que tengan cuidado, ahora sí que uno cree que la gente viene a hacer su trabajo y que con todo y que tercerciores, pero no, igual y estaban pensando en otra cosa, tenían problemas en su casa, yo qué sé y pues no estaban concentrados en lo que tenían que estar concentrados y eso fue lo que pasó, entonces en la noche Nalita estaba muy cansada, muy cansada, yo la saco a jugar mucho y además le contratamos una persona que la saque a pasear, a caminar, yo dije igual y se cansó de más porque son sus primeras veces que la sacan, la llevamos al doctor, le hicieron un ultrasonido y en el ultrasonido decía que tenía dos ligas en el estómago y yo, dos ligas, se comió ligas, qué pecs, él nos dijo al veterinario, pues hay que operarla para sacarla, pero justo había hecho del baño perfecto y le dije, ay, pero operarla se me hace muy drástico, pues no tomé la decisión en ese momento, me tardé 20 minutos en tomarla, pero de igual manera cuando comes ese veneno, así en el momento no hay para atrás, o sea, ese veneno es fuertísimo, entonces la operamos a los 20 minutos y pues ya obviamente el veterinario nos dijo que era demasiado tarde, que ya tenía todo quemado por dentro y eso estuvo muy feo porque fue una muerte muy fea. Dios, Barbie, me imagino que contactaste evidentemente a esta empresa. Ay, no, 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 qué tristeza, Gabo, no, 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 no puedo con esto, no puedo con esta tristeza. fíjate que le pregunté a Bárbara si va a proceder legalmente en contra de esta empresa que le ofreció este servicio, me dijo que ahorita ya no está pensando en eso, pero su esposo Fer, que es abogado, él sí está más, con la cabeza más fría, porque imagínate fue un perrito, imagínate que hubiera sido un niño, ¿sabes? Pero ¿por qué dejaron esas bolsas de veneno en el jardín? O sea, no entiendo, cuando vas y fumigas, llevas unas bombas, traen unas bombas y echan un líquido en el jardín y se van, ¿por qué había bolsas de veneno en el jardín? Eso no lo entiendo. Se supone que este veneno es para ratas, entonces, a Bárbara nunca le notificaron que iban a poner estas bolsitas en el jardín para las ratas y fue que una chica de la limpieza se dio cuenta, pero ya se dio cuenta cuando la perrita ya se lo había comido. Y le quemó todos sus órganos. Todos sus órganos. Sí tendría que demandarlos, porque lo van a seguir haciendo además, aunque ya no pueda, ya su perrita ya la pasó mal y ella también, pero evitar que otros, porque imagínate cuántas veces puede suceder. Un montón. Claro. Denunciar a la empresa. Nala era una cachorrita que acababa de llegar hace algunos meses, ¿no? Porque además su hija Mar tiene otro perro. Simba, que fue una perrita ya grande que creo que la adoptaron porque no ella estaba siendo cachorro, ya estaba grande. Que yo la había confundido, yo hice un reportaje con Bárbara de Simba, no de... De Nala. De Nala. De Nala, exacto. Sí, Nala era la perrita nueva, era la cachorrita y esa fue la que murió, pero obvio, o sea, no es posible que dejes bolsas de veneno en el jardín para ratas y no avises a los dueños, ¿no? Sabiendo que tienen perros, sabiendo que tienen cachorros y podrían tener niños o recibir visitas de niños, ¿estás de acuerdo? Es gravísimo que hagan ese tipo de cosas y que ni siquiera lo comuniquen a los dueños porque no dudo que ella haya pedido fumigación también para ratas, pero te tienen que decir, o sea, si van a dejar veneno en el jardín, forzosamente te tienen que avisar, Gabriel. Claro, y no lo hicieron, por eso es que Bárbara en su primera instancia culpó a la gente que fue a hacer eso y que así es, ¿no? Pensando con la cabeza fría, ¿quién dejó las bolsas ahí? ¿Por qué? Pues hay un culpable. Esa es una realidad. Ahora, cuando me dijiste demanda pensé en Gala, pero no, no ha demanda a Gala, ¿verdad? Gala nada más la criticó. Eso mañana lo vas a tener en Gala Alegría, lo siento, no te lo voy a adelantar aquí. No, pero esta me parece que es mejor porque nos alerta a todos los amantes de los perros a que tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque de pronto pones en manos de otras personas la tranquilidad de tu casa, o sea, estás pensando que esa gente te va a ayudar, te va a fumigar el jardín y te llevan muerte. A ella le llevaron muerte. ¿Y cómo está Bárbara? ¿Está ya más tranquila? Hoy fue a trabajar hoy me dijo que hoy tuvo justamente... ¿Qué está haciendo? Creo que fue a grabar algo, pero creo que ya terminó de grabar la serie, pero estaba grabando algo porque muy temprano, me escribió a las 10 de la mañana, yo estaba recién despertándome, me dijo, ¿hacemos la entrevista ahorita? Y yo, perfecto, porque ayer me la iba a dar, pero no estaba, me comentó que estaba muy deprimida, ¿no? Que no quería platicar. Y ya hoy la noté más tranquila, al principio me había dicho ayer que no quería hablar del tema de gala, finalmente hoy ella misma lo expuso, lo platicó, y ya mañana van a tener sus declaraciones en Venga la Alegría. Pues ahí está, ya hizo hasta el anuncio para Venga la Alegría. Vámonos, a una pausa comercial, regresamos a la recta final, escríbanos qué tema le gustaría que tocáramos al cierre del programa, le respondemos alguna pregunta, lo que ustedes gusten y manden ahorita reviso en las redes sociales. La pausa y volvemos. Estamos de regreso, es la recta final de nuestro programa, voy a leer algunos comentarios del público, Brenda Siller dice, sí destrozaron la historia si nos dejan y en el último capítulo tratan de resolver todo a medias. Eso por un lado porque Verónica Alvarado en contraposición opina, valoro mucho a Bárbara porque sé de su experiencia en cuanto a telenovelas, no estoy de acuerdo con ustedes, la novela si nos dejan está súper padre y también Vi Mirada de Mujer y si nos dejan también es un éxito, ahí está. Luego imagínate Paco García nos escribe y dice que le alegra lo que le pasó a Bárbara de Regil, no querido Paco, nunca hay que alegrarse de la desgracia ajena, todo lo contrario, yo creo que hay que tener la sensibilidad para entender el dolor de otros y si Bárbara lo compartió es justamente para que no nos pase a otros, para que tengamos mucho más cuidado. El novelero dice saludos desde Paraguay, siempre los escucho desde la app de Radio Fórmula, pues gracias, es un honor para nosotros que nos escuches hasta Paraguay. Jonathan dice que Alex Caffey en su columna filtró algunos nombres de los jueces y capitanes de Todos a Bailar, que si sabemos si son verdad, ¿ya viste cuáles son los nombres, Gabo? Sí, sí hay unos que son verdad, conozco yo algunos pero no voy a decir los nombres, hasta el sábado. No, 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 pues sí, yo no he leído la columna pero bueno, esperemos un poquito, ya casi llega el tiempo, les cuento que esta mañana volví a ver a Ingrid Coronado acá en los foros de Ajusco, aunque el show Todos a Bailar no se va a hacer aquí en el Ajusco donde estamos nosotros, se va a hacer en Azteca Tlalpan, donde se hace la academia, donde se hace la academia, en aquellos estudios efectivamente ya están, ya están a todo lo que da en los últimos detalles de lo que es el set, la escenografía y bueno, Ingrid está en etapa en este momento de promoción desde muy tempranito, está visitando todos los programas de Televisión Azteca, de todos los canales para hablar de lo que es este proyecto que pues es importante para Televisión Azteca porque es al cierre de año que sabemos que es una época muy buena para los publicistas, ¿verdad Rafael? O sea, hay mucho ingreso en cuanto a publicidad en esta época del año. Bueno, es que comienzan ya los fríos, la gente comienza a estar un poquito más en su casa y es cuando también son muy buenos meses para cuestiones de consumo, ¿no? Y las empresas empiezan a anunciarse mucho. Es una etapa importante, esto de hecho proviene de los Estados Unidos básicamente que es la industria de televisión más avanzada o de las más avanzadas del mundo porque allá sí son muy marcadas las estaciones del año, ¿no? Allá cuando hay nieve, hay nieve, ¿no? Entonces la gente se queda en su casa. Además ellos meriendan un poquito más temprano, cenan un poco más temprano y sí, es una época importantísima de publicidad, Flor. Que por cierto estaba viendo que ayer hubo como una fiesta, ¿no? en Televisa porque vi varias fotografías en redes sociales de diferentes elencos, no sé exactamente de qué fue la fiesta, si fue pre-navideña, si fue pre-posada, si fue junta de contenidos porque a veces Televisa lo hace, o sea, junta a sus elencos para hablar de resultados y para hablar de lo que viene, pero vi en fotos a Galilea con Irina Baeva, Andrea Legarreta, es decir, como que juntaron a sus elencos exclusivos o a los que en este momento tienen al aire, me imagino, para una convención, reunión que tiene que ver con los resultados del año, que ahora es mucho más poquito el elenco de Televisa, mi Gabo, porque como muchos perdieron sus contratos, pues ahora este tipo de reuniones son más petit comité, más pequeñitas. Mucho más pequeñitas, pero no es muy temprano ya empezar para hacer las posadas. No, no, para nada. Ni siquiera ha llegado el día de la revolución y ya, ay, no, 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 de verdad, no hay temor de Dios en esta industria. No, pero... Ni temor ni perdón. Por lo mismo te digo, no sé exactamente si se trate de una situación de posada o alguna junta de trabajo que pudiera ser. Sí. Antes había tantas exclusividades que las juntas las tenían que hacer en el Estado de Azteca, ¿no? Exactamente, pero... Pues yo me acuerdo las posadas, a mí me tocaron las posadas de Televisa en los buenos tiempos, que no cabía ni un alfiler y para donde voltearas, o sea, literal, para donde voltearas, había, había alguien famoso o había, había alguien a quien entrevistar o con quien platicar, pero pues ahora los elencos, y qué bueno, la verdad, se diversificaron, Rafael, porque de pronto todo estaba concentrado en los mismos equipos. El mejor ejemplo lo vimos ayer, creo, ¿no? De una manera, además, muy atrevida, que es el elenco de Aladín, la verdad es que son gente que no es conocida, sin embargo, son extraordinarios talentos que ya salen de la órbita de las televisoras y que van abriéndose un camino, ¿no? Además, yo creo que es un gesto de un gran respeto por parte tanto de Disney como de Ocesa Teatros a lo que es una muy buena apuesta musical de teatro y también un público más experto que ya no tiene que estar esperando a ver si ponen a Eugenio Derbez de Galán para ir a ver la obra teatral, Flor. Claro, aquí estoy viendo en esta reunión que les digo, miren, está Galilea, está Andrea, está Fabiola Guajardo, está Claudia Martín, está Irina Baeva, entonces, o también saben qué pudo haber sido, a ver si, a ver si, luego las redes saben más que nosotros, pudo haber sido la grabación de los promos, ¿no? De Televisa, los promos de Navidad y estoy viendo a Danilo Carrera, Adrián Uribe, Ara de la Torre, Raúl Araiza, David Cepeda, Gabriel Soto, Paul Stanley, es decir, los elencos primarios, los elencos protagonistas de novelas y los principales conductores estaban en esa reunión, aunque no todos, porque yo vi a Odalis, por ejemplo, acá en el estreno de Aladín, que Odalis me parece que también es uno de sus conductores estelares, ¿no? Y ella andaba por acá en el estreno de Aladín. Ahora nos mandaron a la prensa un día antes para que no nos enteremos de los chismes, Gabriel. Ya vi el plan con Maña. ¿No? pero de mí no se van a escapar esta tarde, obviamente. Ojalá vaya mucha prensa, bueno, más bien, que vaya mucho talento, Dios quiera. ¿A qué hora están citando, jefa? A las cinco, ¿no? Cinco y media, creo. Fíjate que es así, no me la sé, pero sí, yo creo que como ayer a las seis de la tarde, ¿no? Ayer la cita era a las seis de la tarde, en realidad empezaron a las ocho y yo creo que va a ser algo similar. Van a citar a las seis para que comiencen a llegar las celebridades, para que comience también la entrega de los boletos es un poco complicada ahorita en la época COVID, para que no se haga mucho aglutinamiento o muchas personas en un mismo lugar. Entonces, que vayan llegando poco a poco, pasan por la alfombra, pero la función va a empezar a eso de las ocho, ocho y media, si bien nos va, porque ya sabes que las celebridades como que se tardan, ¿no? Se tardan mucho en, se tardan mucho en llegar y llegan al último momento y entonces no pueden iniciar, la función justamente porque no han llegado. Pero yo creo que es por ahí de las seis de la tarde, pero ya nutrida, nutrida, yo creo que va a ser a eso de las siete de la noche. ¿Qué dijeron de Talina Fernández que nos están diciendo que no somos los indicados para hablar de Talina? A ver, díganme. Bravo. Yo dije que hubo un focus group en Sale el Sol y que Talina no salió tan favorecida porque desespera a las personas por la lluvia de ideas y yo dije que a mí también me desespera porque a veces se está hablando de un tema y como que se le va y eso ha hecho que tenga pocos llamados y ella le ha pedido al productor pues que sea, que creo que está pasando porque no le están dando tantos llamados, a lo que Bárbara también comentó que a ella le pasa lo mismo que a mí, que la desespera porque de repente la manera en la que quiere hablar nos cuesta mucho, pero hay que ser claros, señores. La televisión tiene una, pues la televisión es un medio muy frío y por más que nos caiga bien la gente y por más que apoyemos a los abuelitos y todos, pues el público es muy frío por no decir la palabra hojaldra, ¿no? Mágica. Y es lo que comentamos. Ah, pues a mí no me lo parece, yo creo que, híjole, lo que pasa es que la televisión en este momento exige demasiado ritmo y Talina tiene un estilo distinto de hacer televisión, sin embargo a mí me gusta verla en pantalla, me parece una buena decisión, lo que pasa es que ahora también las televisoras buscan que los elencos se identifiquen con los públicos jóvenes que han sido los más difíciles de atrapar en la televisión abierta y entonces ahí es donde tal vez Talina entre en una injusta desventaja, yo le llamo injusta desventaja porque la experiencia tendría que dominar en la televisión y sin embargo lo que vemos en esta nueva ola o en esta nueva era de la televisión abierta es que predominan los talentos muy jóvenes y la experiencia con la intención de que esos talentos conecten con la gente joven que está del otro lado de la televisión y entonces los que han sufrido pues es la gente con experiencia, la gente mayor que de pronto han sido un poco relegados. Yo no sabía que le estaban quitando llamados, o sea, ya no sale todos los días, Gabriel. No, ya no sale todos los días. ¿Y ya tenemos sustituta para los María Cetina? Mariana Ochoa te dije ayer. Ah, es que yo no estaba, acuérdate que seguramente me fui. Ah, pues ya firmó, ya firmó, no lo dije, no me acuerdo si lo dije ayer o lo dije antier, pero sí fue, lo dijimos aquí, este, desconozco los eritos, pero no le fue nada mal. Ah, pues seguramente, ¿no? Y entonces la gira de OV7. Pues yo creo que sí la va a hacer y a lo mejor le van a dar chancecito y aparte aproveche el cuadro para hacer la publicidad. Muy bien, pues con esto terminamos, hoy tienes mucha chamba, Gabo, que te diviertas en la alfombra de Aladin y que nos traigas muchos, muchos chismes, ¿eh? Para venga la alegría y para el programa, ¿va? Te mando audios porque mañana yo descanso. Ah, no, te me levantas, te me levantas. Gracias, Gabo. Bye, jefa, los quiero. Buenas tardes a todos. Gracias a Bárbara Martínez que se fue un poco antes del programa, gracias a Rafael. A ver, ¿de qué da de hablar Gabo Cuevas hoy, en la noche? Gracias al ingeniero Iván en la cabina de Grupo Fórmula y a ustedes que nos acompañan todos los días. Se quedan con el padre José de Jesús Aguilar a quien amamos y extrañamos, extrañamos saludarlo, extrañamos verlo, ojalá nos estés escuchando, padre José, porque te queremos muchísimo. Se quedan en la señal de Grupo Fórmula con Manrico. Buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.